Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión les traemos lo que es La primera ronda del torneo de celestiales que está siendo organizado por KT1 Como ustedes saben, bueno este match ya fue hace unos cuantos días Pero pues no lo podíamos demostrar hasta el día de hoy Así que pues bueno chavos como ustedes saben KT1 está organizando este torneo El torneo más grande visto por el momento Así que pues bueno en la primera ronda nos tocó contra otro celestial Que se llama Xolotl, ok Es decir ahora si que en la descripción del video les voy a dejar lo que es el bracket Para que ustedes puedan ver lo que son las tablas de posiciones Quienes van contra quienes Hasta el día de hoy pudimos subir este video porque pues como les mencioné Estaba siendo como que una pequeña dinámica dentro del mismo torneo De intentar adivinar quien es el que va a ganar Quienes iban a ir pasando las rondas Entonces por eso es que no podíamos divulgar al menos el de la primera semana La primera ronda los resultados ¿no? Hasta este momento porque ya hoy es el día límite De hecho creo que en el momento que suba el video creo que ya no se va a poder Poner quien gana, quien pasa la siguiente ronda Así que pues bueno chavos Ahora sí Como ustedes pueden ver la cuenta de este contrincante que me tocó Estaba la verdad muy decente Los baneos que él me puso Pues me baneó a Hércules y Shang-Chi Dos luchadores que utilizo mucho en Battlegrounds Y yo por la otra parte le baneé a Antorcha Humana Porque si bien yo tengo Antorcha Humana de 6 estrellas en rango 3 No lo pongo en mi deck porque mi deck está constituido por muchos místicos Y de hecho rangos 4 como ustedes pueden ver ahí a Moyo y a Doom Incluso Longshot Entonces trato de banear siempre luchadores Que puedan contrarrestar a mis luchadores místicos en especial ¿Ok? Porque por lo general los místicos vienen siendo más defensores que atacantes Entonces sí Al final en el primer deck la verdad estábamos teniendo muy buen draft Me estaban saliendo muy buenos luchadores Como ustedes pueden ver ya tengo a Tigra, tengo a Rintra Tengo a Doom, Hulkling, Sunspot que es muy bueno también De hecho incluso Sunspot me gusta más que el mismísimo Arcángel ¿Por qué? Porque Arcángel depende mucho de la suerte Cuando Sunspot no requiere de la suerte Ya es habilidad propia de él Entonces vimos que el enemigo había El contrincante había agarrado a Nick Fury Entonces tenía una respuesta más que obvia para él Y pues sí, se viene la primera ronda Que es elegir el defensor Lo único que sí no me gusta de los friendly matches Que luego eso lo voy a comentar en el torneo Y le voy a decir que vamos a tener que dividirlo ¿Por qué? En los friendly matches la persona que te invita Es la persona que pone su defensor de segundo Siempre, o sea que si a ti te llega una invitación Y tú aceptas Tú siempre vas a colocar al defensor primero Como ustedes pueden ver A mí me tocó colocar al defensor primero Entonces es una clara desventaja Entonces tenemos que turnarlo En esta ocasión no lo turnamos Las dos veces Me mandó invitación el El Sholot Entonces siempre me tocó desplegar primero Y bueno Como primera ronda yo le puse a Doom Él me puso a Nick Fury Perdón, él me puso a Nick Fury Y atacamos con Sunspot Ok Como les venía diciendo Sunspot es una muy buena opción ¿Cuál es la estrategia? Tratar de conseguir sus cargas de estado de fulgor Esas carguitas que ustedes ven Que pasó de uno a dos Eso incrementa el daño Y cuando utilizas especial dos Vas consiguiendo cargas de eficiencia Entonces Como tenía dos cargas de estado de fulgor Conseguí dos eficiencias Pero no timeé bien El momento del especial dos Para ponerle un montón de desventajas De incineración Y así no permitir que Nick Fury Se cure tanto Entonces Se alargó un poquito más La pelea de lo normal Por lo general Sunspot lo llega a bajar A Nick Fury Ya sea rango tres O rango cuatro Entre cuarenta A cincuenta segundos Como máximo Pero pues nos tardamos Un poquitito más Entonces dije Ojalá no perdamos Pero pues estamos safe Tardamos cincuenta y cuatro segundos En bajarlo Y vimos que pues Todavía El contrincante No había bajado A nuestro Doom Utilizó a Mr. Negativo Que Mr. Negativo Es un luchador muy bueno Para bajarse a Dr. Doom Sobre todo porque pues Las habilidades de Mr. Negativo Ya saben que Deja de generación Y hace bastante daño Entonces puedes controlar El acopio de poder Del enemigo Etcétera Etcétera Entonces Si Tardó bastante De hecho En su pelea Entonces aquí yo ya Dije No pues si Va a ser muy difícil El que me gane Logró bajarse a mi Doom Pero perdió demasiada vida Con su Mr. Negativo Seguramente Lo golpeó con un especial Con un golpe fuerte O algo Pero pues si Uff Ganamos la primera ronda Chavos Ok La primera ronda La verdad Es decir que estaba nervioso Porque pues bueno En los torneos Que he estado participando No me ha ido muy bien Que digamos Entonces si Los nervios estaban En su máximo punto Y bueno Me puso a Domino Sin duplica Ok Y yo le puse a Hulkling Porque él no tenía Una respuesta Para ese defensor Como ustedes pueden ver Tenía Apocalipsis Cosmigo Rider Ultron Y Nimrod Ninguno de esos luchadores Va a poder bajárselo Rápido Ok Puede Puede que se lo llegue A bajar con Algún luchador Pero se va a demorar Ok Entonces Vi mi oportunidad Para vencerlo En esta primera ronda Y este primer match Y dije ok Vamos con Silver Surfer Pude haber utilizado A Tigra Pero estaba yo Mentalizándome De que Era posible perder Esta pelea ¿Por qué? Porque podía darme el lujo Ok Ya habíamos ganado La primera ronda Y para la tercera ronda Con Tigra Iba a tener una respuesta Para todos sus defensores Que le quedaban Entonces Por eso es que me decidí Ir por Silver Surfer Silver Surfer Es buen luchador Puedes Aprovechar sus habilidades Ya sea de conseguir Acopio de poder Furia O armadura Ok Yo por lo general Siempre Vengo consiguiendo Ya sea o furia O acopio de poder Para ir controlando Mejor la pelea Entonces Que era lo que quería Tratar siempre De que Domino No consiga su infortunio Perdón Su infortunio Para que no me luda En dado caso Que lo consiga Pues obviamente No atacarla Y pues Vean Me puso infortunio Recuerden que Domino No necesita estar duplicada Para ser buena defensora Si bien si Es buena Lo único Que no me va a poner Es el fallo crítico Ok El fallo crítico Es una habilidad Muy problemática Sobre todo Porque te va Drenando vida Es como si fuera Una desventaja Que no puedes evitar Ok Nada más Tengo que tener cuidado Por el fortunio Y el infortunio Como les había mencionado Vieron que cuando tenía El fortunio activo Esa Domino La atacaba solamente Que si una vez Dos veces A lo mucho Y vean ese daño De Cybersurfer Estamos haciéndolo Decente Porque He de decir Que no fue una pelea Muy muy perfecta Que digamos Pude haberlo hecho mejor Pude haber Tirado el especial 2 Cuando era full Inbloqueable Para hacerle un poco Más de daño Y al final Nos tardamos 71 segundos Pero Yo ya sabía de antemano Que a él Le iba a costar Bajarse a ese Hulk Entonces Si se bajó El Hulkling En 78 segundos Pero como ustedes pueden ver Perdió bastante vida El contrincante Y nos llevamos Esta Segunda ronda Y pues el primer Match De esta pelea Chavos Entonces ya íbamos 1 a 0 El formato De este torneo Es mejor de 3 Tal cual Como lo hicimos En el nuestro Entonces íbamos 1 a 0 No podíamos confiarnos Y pues todo iba Muy bien Chavos Entonces como les venía Diciendo al inicio De que Se iba A Que él me envió Invitación Para participar O sea para Aceptar Friendly Match Y ustedes van a ver Cuando comience de nuevo La segunda partida Van a ver Que me va a tocar Poner defensor De nuevo Entonces Eso es Algo que Tenemos que Checar Porque Y lo voy a mencionar De que Porque no muchos Saben Y yo me enteré Ahorita Justamente Porque dije Que raro Que cuando a mi Me invitan Yo desplego Defensor primero Y cuando yo invito A mi me toca Desplegar después Entonces Es más que obvio ¿No? Entonces Bueno Ahora Para La fase de Prohibiciones Chavos Yo terminé Baneando Hitmonkey Porque no lo tengo Antorchumana Porque no lo tengo Y prefiero Banearlo O sea No lo tengo En mi deck Y Mephisto ¿Por qué? Porque Mephisto No lo tengo Ni siquiera En mi deck Ni siquiera Rankeado Entonces Son tres Baneos Muy buenos El repitió Baneos También Con Doctor Doom Ah no Cambió A Doctor Doom Con Shang-Chi Porque en la primera ronda Me había baneado A Shang-Chi Se ve que le dio Problemas Con ese Mister Negativo Entonces Decidió Banearlo Y repitió A Hércules Y a Valkiria ¿Ok? Valkiria No suelo Utilizarla Mucho Aún así Valkiria Hace muchísimo Daño Sobre todo En bloqueo Es como Se parece Mucho A Masacre Pero tiene Muchos más Golpes En sus especiales Y hace Daño Masivo Entiendo El motivo Por el cual Me la haya baneado Aunque Por lo general Yo casi No la utilizo Porque Justamente Cuando me Sale Valkiria En mi deck El enemigo No tiene Unos luchadores En el que Yo digo Bueno Me serviría Mucho Y termino Agarrando Otros Entonces No le doy Casi oportunidad A Valkiria Para ser utilizada Aún así La dejo Por si Las moscas En dado caso Que si Llegue a utilizarla Y bueno Repetimos Ahora En el En el Segundo Drafteo A Rintra Y Tigra Vieron que me volvieron A salir Esos dos luchadores Tuve la oportunidad Y dije De una vez Vamos a agarrarlos En esta ocasión Me salió Nick Fury A mi rango 4 Me volvió a salir Sunspot ahorita Y Shang-Chi Que no me Que me lo había baneado En la primera En el primer match Me salió Terminé escogiéndolo A ellos dos Tanto a Sunspot Como Shang-Chi Porque los dos Son de daño masivo Tienen muy buen daño La verdad Y agarramos a Magneto Porque vi que Estaba agarrando Muchos luchadores Metálicos Ok Entonces dije Bueno En dado caso Me toque Poner de defensor A Magneto Podemos contrarrestarlo Y complicarle La pelea A Sholot Ok Entonces Bueno Primera ronda Como ustedes ven Vieron Me tocó elegir Defensor Nuevamente Primero Eso es porque Tu aceptas La invitación Del friendly match No es Ahora si que no es Aleatorio Y bueno Como primera ronda Teníamos que bajarnos A este Rintra Ok No tenía En si Un counter Perfecto Para Rintra Pero de igual Forma El Sholot No tenía Un counter Perfecto Para mi Nick Fury Si bien Black Widow Origen letal Funciona No va a ser Tan rápido Como con otros Luchadores Ok Entonces ¿Cuál era Mi estrategia On Sunspot? Tratar De conseguir Ese daño Masivo Que tiene El Tratar De que Las fallas De mejoras No Vayan Incrementándose Tratar De hacer Golpe fuerte Lo bueno Que Básicamente La El gameplay De Sunspot Es Ir Utilizando Golpes Fuertes Para ir Purificando Esas Incineraciones Que le aplicas Al enemigo Regresarlas De nuevo A ti Para que No te quedes Sin cargas Recuerda Que si Te quedas Sin cargas De estado De fulgor Pierdes Todo el daño De Sunspot Ok Entonces A diferencia De Nick Fury Como el Rintra Tiene más Vida Tiene más Resistencia Física Energética Pues Conseguí Tres cargas De estado De fulgor Para cuando Yo hiciera El especial Dos Que lo tiro A continuación Pum Dije Por favor Un crítico Y no Conseguí Ningún golpe Crítico En ese primer Especial Aún así Hice bastante Daño Ok Ya tenemos A ese Rintra Al 30% De vida Todavía falta Más de un minuto En la pelea No hemos perdido Nada De vida Hemos mantenido Sus mejoras Fallidas Abajo De 10 Que es lo que Buscamos Y aquí Cuando dije Yolo Voy con todo Consigo El especial Dos El tercer golpe Del especial Dos Es crítico Y tenemos Una pelea Semi Perfecta Diría yo Porque bueno 69 segundos Contra ese Rintra 51215 puntos Es bastante Sobre todo Teniendo en cuenta Que Rintra Es un luchador Que tiene Muchísima resistencia Física Energética Y es de los luchadores Que más vida Tienen en el juego Entonces Lo importante Era terminar Antes que él Lo logramos Y terminamos Con muchísima vida Entonces Origen letal Uno de sus Desventajas Podría decirse Que tiene ella Es que tiene Poca vida Poca resistencia Pero tiene daño Masivo Tiene incluso Más daño Y bueno Al final Se terminó Bajando a mi Nick Fury En 106 segundos Perdió algo de vida Por eso de que El tema de andar Bloqueando unos cuantos Golpes de Nick Fury Y sobre todo Cuando tiene su furia Puff Una pelea Excelente De parte mía También él Lo hizo bien Pero no fue suficiente Entonces Aquí ya estaba Yo un poquito Más relajado Porque ya era Match point Ok Si yo gano Esta segunda ronda Ya clasifico A la siguiente ronda Chavos Así que Me puso como defensor Sasquatch Y para ese Sasquatch Entiendo su estrategia Porque en si No se ve que yo Tengo una buena Un buen counter Para el Sasquatch Sin embargo Si que lo hay Y bueno Yo le puse a Rintra Porque en si No tenía tampoco Una buena opción Para mi Rintra Decidió ir con Guardián él Y yo voy con La señora Tigra Chavos Ok Tigra puede Funcionar bien Contra Sasquatch Solamente que Hay que tener Mucho cuidado Sobre todo Con su imparable Cuando ya tiene La ira de Tanarak En dado caso Que la llegue a activar Ok Yo sabía de antemano Que con su guardián Contra mi Rintra Iba a tener Un poco de problemas Iba a tardar algo Porque pues Rintra Es un tanque Y no necesita Estar duplicado Para ser un buen defensor Y bueno ¿Cuál es la estrategia Con Tigra? Tratar de mantener Mi habilidad de cazadora Activa Tanto la ventaja Naranja Como la azul Y pues Mientras no expire eso Todo bien ¿Cómo haces para mantenerlo activo? Por eso es que Yo siempre les digo Si van a utilizar a Tigra Tienen que tener a Tigra Super duplicada Porque eso incrementa El tiempo de duración De la ventaja Y siempre que Activas Neutralizar En el enemigo Vas a pausar Esa habilidad Entonces conviene Tenerla muy duplicada Para no perder Esa ventaja Y mientras no pierdas Esa ventaja Vas aplicando Rotura en el enemigo Vas aplicando Neutralizar Mantienes la ventaja Y lo que les decía ¿Vieron? Tienen que tener cuidado Con el imparable Porque vieron A punto de perder Mi ventaja De cazadora Terminé tirando El especial 1 Dije Yo creo que lo vamos a conseguir Terminé perdiendo Unos cuantos segundos Pude haber hecho El especial 1 Desde antes Y finiquitar la pelea En menos tiempo Pero Al final Terminamos Antes que él Hicimos casi 52 mil puntos La verdad Una puntuación Muy sólida Y aquí en este punto Chavos Yo ya sabía Que lo había derrotado ¿Por qué? Porque No se había bajado Todavía mi reintra Y yo ya había terminado Mi pelea Y con muchísima vida Entonces era muy improbable Que en este punto De la pelea Él consiguiera Más puntos Que yo ¿Ok? Entonces Aquí yo ya estaba Uff Chilling Estaba tranquilo Relajado Dije Ok Ganamos Nuestras dos primeras rondas En 2 a 0 La verdad ¿Qué puedo decir? Comenzamos bien Dimos un buen Inicio De este torneo Que está organizando El KT1 Vamos a ver Cómo va A ir La ronda 2 Ok El Porque Todavía no sabemos Quién es nuestro Contrincante Ok Al final terminamos Ganando contra el Sholok No se pudo bajar A mi reintra Tampoco con su guardián Y pues GG Ahora sí Bueno Les estaba mencionando De que Todavía no sabemos Contra quién voy Pero mi próximo Contrincante Va a ser difícil Chavos ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Que estoy en el mismo bracket Que el KT1 O sea que si sigo ganando Y él sigue ganando Eventualmente Nos vamos a enfrentar De nuevo Chavos Como en nuestro torneo En el primer match Que ustedes vieron Que fue brutal Que comencé perdiendo Así que va a estar Épico este torneo Chavos No sabemos Lo que nos espera Este fue El resultado De nuestro primer Nuestra primera ronda Contra Sholok Ganamos 2 a 0 Y pues sí Chavos Vamos a ver Qué tal nos va En la siguiente ronda Esperemos si bien Y bueno Esto ha sido todo Por el video Chavos Ya saben que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no nos han suscrito Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y ahora sí Yo me despido Espero que os hayan entretenido Lo hayan disfrutado Y ahora sí Nos vemos en el siguiente video Amigos Cuídense mucho Bye